¿Qué es el sistema de guiado John Deere? Déjenos a enseñarle a usar su sistema de guiado John Deere en su tractor de viñas o de cultivos frutales para aprovechar al máximo su sistema de guiado. Una vez seleccionada la ubicación y su perímetro ya delimitado por el sistema de guiado podemos establecer pasada y seleccionar en pasada nueva el tipo de pasada que deseamos dentro de la multitud de líneas rectas posibles y pasadas curvas. En ellas seleccionaremos curva adaptable para los casos más comunes de plantaciones que no se han hecho con precisión de RTK y ahí al seleccionar una línea podemos nombrar por primera vez y para toda la vida nuestra línea de plantación asignada para siempre a esa parcela. Esa línea que primeramente se debe grabar sujetando el volante engloba todas y cada una de las líneas rectas de la plantación y sus giros en el cabecero si así lo deseamos. Con todas sus particularidades que podemos grabar en continuo o alternando líneas pares hasta el final y rematando con las líneas impares y el cabecero memorizándose como una línea continua con rectas y curvas que el tractor seguirá con la precisión de guiado que tengamos en nuestro receptor. La precisión recomendada en este caso es de SF3 para evitar márgenes de error en la línea de plantación que comprometa las plantas. Como en cualquier sistema de guiado John Deere, el monitor es capaz de averiguar si previamente se ha grabado una parcela y su límite dentro de la función de ubicación, la parcela en la que estamos dentro de las tres parcelas más próximas a nuestra posición. Pulsando la ubicación aparecerán las parcelas y veremos en cada una de ellas el límite ya grabado que nos permite identificarla si no conocemos su nombre exacto o dudamos. Una vez seleccionada la parcela, el monitor nos mostrará si ya existe un trabajo idéntico y sin terminar para seguir haciéndole o para iniciar uno nuevo. Si continuamos un trabajo ya empezado, veremos las líneas hechas con anterioridad sin necesidad de marcar nada en la parcela ni apuntar en ningún papel. Todas las líneas que se han hecho y todas las trazadas pintadas de color azul. Y en aplicaciones podemos ver la superficie exacta. ¡Suscríbete al canal! Si ha grabado como curva adaptable dentro de esa parcela una línea continua, bien sea de manos seguidas o de manos discontinuas, pares, impares o sin ningún orden, y en esas manos ustedes han grabado también la curvatura en el cabecero, todo quedará memorizado y el tractor seguirá exactamente la trazada incluyendo el cabecero que ustedes han diseñado para ello. Sin manos, sin necesidad de una activación extra y sin nada más de lo que estar pendiente que subir el apero y volverle a bajar una vez que el tractor ha enfocado la nueva línea de trabajo una, dos, tres o varias calles más allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!